Con el propósito de que las comunidades de Washington Heights, Ingle y Marble Hill se involucren en las conquistas de reivindicaciones necesarias, el educador Josué Pérez, aspirante al Consejo Municipal por el Distrito 10 de Nueva York, inició de manera oficial su campaña para lograr escalar a dicha posición electiva. Nuestro plan, nuestra plataforma no es de lo que Josué Pérez necesita, sino de lo que nuestra comunidad necesita. Entonces, lo que estamos haciendo es escuchando las necesidades de nuestra comunidad. Primero, hay que, en una campaña o en una gestión de la candidatura, lo primero que haríamos es atacar el problema del rezone o la rezonificación que estamos haciendo en Washington Heights y Inglewood. Quieren empezar primero por una librería, pero no es simplemente la librería. Empieza por ahí. Después quitamos la librería, ah, pues vamos a quitar aquel edificio también. Y sigue por ahí. Es un plan para rezonificar y va a pasar lo mismo que pasó en Brooklyn y vamos a desplazarlo de nuestra comunidad. Nosotros queremos preservar nuestra cultura, preservar nuestra comunidad. La mayoría de los que vivimos aquí en nuestra comunidad vivimos por 15, 20 años y no nos vamos a ningún lado. Vamos a quedarnos aquí. En el lanzamiento oficial de José Pérez para el Consejo del Distrito 10 de Nueva York, también participaron con palabras de motivación dirigentes comunitarios y líderes políticos y gremiales de la talla de Bram Morganto, exasambleísta, Gabriela Biel, Graham Ciraulo, Edwin Rosario, Alexis Pérez y Yudel Cabaldés. Yo, yo sinceramente necesito un representante que esté ahí para mí, que cuando yo le toque la puerta me diga así, ven, cómo te puedo ayudar. Que no sea porque sí le pude donar mucho en la campaña o no le pude donar, sino porque soy de la comunidad, tengo mucho tiempo en la comunidad, ayudo a mi comunidad y quiero que este representante me ayude a mí también. Líderes como Josué realmente no tenemos en la comunidad, que representen toda la comunidad comunicana como la comunidad ángulo. Los cambios que necesitamos acá en la comunidad, donde hablar es una cosa y actuar es otra. Él va a actuar. En la actividad realizada en un reconocido restaurante Broadway en Manhattan, el aspirante aconsejal recibió el apoyo de entidades comunitarias, políticas, empresariales y educativas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.